La buena suerte de Rosa Montero Cualquiera de los Beatles, Eleanor Rindy por ejemplo La peli que me hubiera gustado dirigir Los 400 golpes de François Trifaut La línea del cielo Isla Boneta De mayor quería ser dibujante de cómics, vamos de TVOs El de las magdalenas de mi tía Chongqing Que es como la magdalena de cruz pero versionado al carnet Mi sitio todavía lo estoy buscando, quizá por eso hago muchas cosas La arquitectura fue un medio para llegar a un fin que era el cine La intransigencia Lo mejor de nuestro país, pues creo que es el carácter Lo peor de nuestro país, pues también otras partes del carácter El naval carnero ha ganado la liga este año El naval carácter El naval caracero ha ganado la liga este año La liga este año El naval carácter Gracias por ver el video.